Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi Editing, el sol y sí, requito Me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí Que lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y me enteré pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es parte de la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice vibe, ay Dura en el call Duarte Entertainment Con los Sensen Dímelo Goya, ay Pina Record Pina Record Pinta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú es falso que vienes tú es De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho que felicito que vienes tú es falso que barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú es De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú es De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú es De eso no me cabe duda Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú es De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú es De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú es Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me llora todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con toda que una mansión El día que me casas Te envío la invitación Muchachos, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay podas Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Y Titi me preguntó Coco 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 Titi me preguntó Coco Coco Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese en my VIP que tú tienes en la calle. Buscate a una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo de un town This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene ambiciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Quieren tomar la puerta pero bro de la cena Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos me girfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sexo La quiero también pero no como flexo Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si en ti se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví matéota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongan borracha Hijo de puta I'll be on the drum I'll be on the drum I'll be on the drum Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba el viernes de papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé Me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolígafista Soclimatea, con la UIT me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Gracias.